El poder político y el músculo social que han demostrado bajo cualquiera de las causas o de las formas que se hayan empleado. Pienso, por ejemplo, en las comunidades de guerrerenses. Hay una muy importante en Chicago, en donde viví tantos años, mi querido Sosimo. Pienso en esos que han decidido mejor dejar sus lugares. Que este es un factor también que se tiene que tomar en cuenta al analizar el fenómeno migratorio. Cómo salen obligados por la violencia, obligados a lo mejor por la presión de meterse a estos grupos. Y bueno, también el rostro de muchos de estos poblados, de estos lugares, en donde saben de qué estoy hablando. Y si lo ve la gente en Estados Unidos, también entenderá que de esto que se analiza en este documento de la defensa nacional, hay muchas aristas para lograr entenderlo o intentar entenderlo en su gran complejidad, Sosimo. Pues mira, ya que lo dices, Vicente, ese es un dato muy importante, un aspecto el que estás tocando. Tan solo en el año 2019, entre 40 mil y 50 mil personas salieron de esta zona. Salieron de esta zona solamente en un año. Y no solamente es por la pobreza, sino es por este tipo de organizaciones criminales que han llegado a tomar prácticamente toda esta región. Entonces, es muy importante, nosotros cuando fuimos había una, se estaba construyendo una base, de hecho ya estaba ahí la Guardia Nacional. Y también habría que señalarlo, pues estaban fuera, estaban en la entrada apenas de los caminos terregosos. Estaba todavía donde hay carreteras pequeñas, malas, pero finalmente de pavimento. El gran problema es en los caminos, en las veredas, en los caminos terregosos, en donde están estas comunidades. Porque a veces uno puede pensar, Vicente, que en el caso de la montaña de Guerrero, pues es como, a lo mejor es una zona rural, pero finalmente tienes algo cerca que es urbano. Pues no, aquí estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros adentro de la montaña, donde no hay una, la ciudad más, podremos decir importante, de ahí es Tlapa, es una ciudad pequeñita que se acaba en un recorrido que rápidamente das. No, pero las demás comunidades de todo lo que es la montaña, pues son comunidades donde están, no hay ningún tipo de urbanización como tal. Hay comunidades que viven del campo y que la mayoría de ellas, de hecho, después de Tlapa, las demás comunidades no se habla español. O sea, se habla Nahual, se habla Mepa, se habla Nasabi, se habla Amusgo y todas las personas lo hablan. No es de que a lo mejor llegas y tienes la oportunidad de pedir algo en español en alguna tienda. No, hay comunidades que no, las de la montaña profunda. De estas son de las que estamos hablando y se están defendiendo como pueden de este tipo de grupos.